Las famosas papas que dicen ser más ricas que la carne. Es tan delicioso que lo querrás preparar casi todos los días. Para la receta de hoy necesitaremos un kilogramo de papa bien lavada y sin cáscara. Ahora vamos a cortar por la mitad y luego a cortar en cubos grandes de tal manera que lo estás viendo. Esto será para facilitar el proceso de cocción de la papa. Para mí sería un placer saber de qué país o ciudad nos ves para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez listo llevaremos y pondremos a una olla toda la papa picada. Una cucharadita de sal. Luego vamos a colocar agua hasta cubrir toda la papa con el agua. Después vamos a tapar y a dejar cocinar durante 10 minutos aproximadamente o hasta que esté bien cocida la papa. Mientras cocinamos las papas, en una sartén vamos a colocar una cucharada de mantequilla. Luego vamos a colocar una zanahoria grande rallada. Y vamos a dejar dorar por unos 5 minutos aproximadamente. Debes estar en constante movimiento para evitar que se queme y se pueda cocinar uniforme. Una vez en este punto vamos a reservar un momento. Pasado el tiempo de cocción de la papa, retiraremos del fuego y quitarás el excedente de agua. Luego en un bol vamos a colocar toda la papa cocinada. Y con la ayuda de un tenedor vamos a aplastar y hacer en forma de puré. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de que te pareció la receta de hoy. Una vez lista, vamos a colocar la zanahoria cocida. Perejil picado. 100 gramos de queso mozzarella. Una pizca de sal. Ahora vamos a incorporar todos los ingredientes muy bien, hasta tener una mezcla homogénea. Una vez listo, vamos a tomar un poco de mezcla y harás en forma redonda, así como lo estoy haciendo yo. Y así harás el mismo procedimiento con toda la mezcla restante. Ahora en un recipiente vamos a colocar 3 huevos. 3 cucharadas de harina de trigo. 2 cucharadas de queso mozzarella. Ahora integraremos todo muy bien por 2 minutos, o hasta tener una mezcla homogénea. Una vez ya listo, vamos a colocar bolitas de papa con verduras. Y vamos a empapar muy bien con la mezcla. Y así harás el mismo procedimiento con toda la masa restante de papa. Ahora vamos a llevar a una sartén con aceite caliente. Y vas a colocar de 4 a 5 papitas. Y vamos a dejar dorar por unos 5 minutos a fuego medio por ambos lados. Una vez listo, retiraremos y colocaremos en papel absorbente. Y así harás el mismo procedimiento con todas las papitas restantes. Y así de fácil y rápido, tiene esta deliciosa receta muy saludable para cualquier ocasión. Son realmente deliciosas y muy sencillas de hacer. Buen provecho. Y así harás el mismo procedimiento con todas las papitas.